Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Isolfi y soy la presidenta de la sección bioquímica. En primera instancia quiero desearles un feliz día del bioquímico y de la bioquímica. Y por otro lado, se nos ocurrió como consigna pensar en por qué elegimos ser bioquímicos. Creo remontándome en el tiempo hacia atrás, porque me gustaba mucho la biología y la química y me apasionaban los procesos biológicos, los pequeños y microprocesos biológicos y también los procesos fisiopatológicos de las enfermedades. Pero por sobre todas las cosas, porque tenía una vocación de servicio. ¿Por qué esa vocación de servicio sigue vigente? Y porque creo que como profesionales bioquímicos contribuimos al cuidado de la comunidad y de los pacientes. Gracias por ver el video.